Vamos a escuchar el comentario de Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes Esteban Delgado, muy buenas tardes compañero de la mesa, buenas tardes Franci Villalona, Karina, buenas tardes país que nos escucha. Queremos aplaudir la medida que se está tomando a través del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Y es la creación del departamento para tratar temas psicológicos de los estudiantes. Como hemos dicho en tiempos anteriores, en la República Dominicana luego de la pandemia se han aflorado varios tipos de violencia y en las escuelas se están expresando. El plan piloto se está estableciendo en la provincia de Santo Domingo, en el municipio de Santo Domingo Este, en algunas escuelas de este municipio. Y creo que es importante que desde el Ministerio de Educación se esté apoyando este departamento que viene a enfrentar situaciones de violencia que se están dando en las escuelas y también se expresan en la casa. Como nosotros sabemos, la mayoría de alumnos del sistema de educación público vienen de familias de hogares fragmentados, donde está el papá, está la mamá, está la abuela. Se dan muchas situaciones y los jóvenes en la República Dominicana están creciendo con mucha violencia, sin ayuda psicológica, sin ayuda de un personal de acompañamiento. Ya se han reflejado algunas situaciones, como es agresiones con armas blancas. En un colegio privado vimos también por la noticia de que un niño llevó un arma de fuego a su aula, fue suspendido de manera presencial y está recibiendo la clase de manera virtual. De manera que, qué bueno que esto sea visibilizado y qué bueno que las escuelas públicas se están contando con un personal psicológico para que sirva de apoyo a estos niños, a estas familias que viven en situaciones de vulnerabilidad y que en cierto modo no tienen los medios económicos para poder llevar a sus hijos a un profesional de la conducta para ver qué situación, qué medio se puede buscar, lograr para ver cómo resolver algún tipo de estas situaciones de tipo de violencia que pueden estar acarreando los niños. Un niño que en cierto modo también afecta su desarrollo cognitivo porque no cabe la menor duda de que un niño que está bajo el tema de la conflictividad producida por situaciones que pueden ser derivadas de la misma escuela, pueden ser derivadas de la misma situación en la cual está en el hogar, padres sin empleo, situaciones precarias, entonces necesitan un profesional de la conducta que lo acompañe, que lo oriente y que de esta manera puedan volver a encarrilarse por el tema de la docencia dentro de la escuela y que su vida sea normal y que su vida sea frutífera y que todo el hogar entonces gire alrededor de paz, de armonía y de concordia. Enhorabuena a esta decisión del Ministerio de Educación de tener psicólogos en las escuelas, ya están trabajando en diferentes escuelas dentro del municipio Santo Domingo Este de la provincia de Santo Domingo. Al otro que nos queremos referir es al tema de la medida del Ministerio de Interior y Policía, de echar para atrás una medida que ya había aprobado. Yo pienso que las redes sociales bajo ninguna circunstancia tienen que convertirse en el ágora de nuestra modernidad. Un gobierno bajo ninguna circunstancia puede estar midiendo sus acciones en las redes sociales. Se toma una acción antes de tomar la acción de gobierno, antes de tomar la acción de Estado, hay que ponderar pro y contra, y también pensar en los involucrados. Nosotros estuvimos durante un tiempo al frente de la coordinación del COBA y siempre pensamos, desde que estuvimos al frente de ese departamento, en el Ministerio de Interior y Policía, que el control de bebidas alcohólicas no tenía por qué ser regulado en lugares que realmente, como la Venezuela y otras avenidas, no requiere de ese grande control porque no está cerca de vivienda, no está cerca de escuela, no está cerca de iglesia. En definitiva, se puede realizar una actividad normal. Lo que siempre entendí y sigo entendiendo es que el control de bebidas alcohólicas tiene que extenderse a los barrios, porque de la misma manera que una persona tiene derecho a disfrutar de una cerveza, de un trago, de una bachata, también el vecino tiene derecho a descansar para incorporarse al otro día a su trabajo. Hay dos derechos ahí que hay que pesarlo, hay que ponerlos los dos en una balanza, porque tanto tiene derecho la persona de poder divertirse, de poder escuchar su música a unos decibeles adecuados, como también tiene derecho ese obrero, ese trabajador que tiene que levantarse a las cinco de la mañana para ir a su trabajo. Nosotros, y el estudiante también, necesita un espacio para concentrarse en aquellos espacios pequeñitos, como viven las personas humildes de nuestro país, y muchas veces no lo puede hacer, porque cuando no es el sonido estruendoso de la bachata, o del dembow, o de la iglesia evangélica, que están en los barrios presentes de nuestro país, entonces no encuentran el sosiego, no encuentran el espacio para poder concentrarse y poder rendir en términos académicos. De manera que no podemos vivir en esta época de redes sociales, los gobiernos no pueden estar en estos espacios de las redes sociales, permanentemente midiendo lo que la gente opina en las redes, para entonces ver qué medidas se toma y qué medidas no se toma. El pueblo escoge a un presidente, escoge a un partido de gobierno para que lo dirija, y esa dirección tiene que estar basada en un programa de gobierno. No se puede llegar bajo ninguna circunstancia a un gobierno a ejercer posiciones que después usted venga y le dé para atrás, le dé para adelante y vuelve y le dé para atrás. Porque en definitiva, la gente lo que podría percibir es que ese gobierno carece de un plan y que entonces entra permanentemente en improvisaciones. Yo creo que en la República Dominicana, más allá de que se puede articular, se puede decir que no se puede regular una actividad que constitucionalmente está protegida, como el derecho a la libre empresa o el derecho al libre tránsito. Más allá de todo eso, hay una función que el Estado nunca puede delegar, y es la función de la seguridad ciudadana. Si no se puede hacer por decreto, entonces que se haga por una ley. Pero en este país no podemos ser la excepción de todos los países de la comunidad de naciones. No es verdad que en cualquier país usted puede beber a cualquier hora. No es verdad que usted puede hacer una fiesta a cualquier hora. Aquí hay que regular eso porque en definitiva, la sociedad dominicana vivió en el 2006 con la incorporación de todos estos programas, que se llamó Barrio Seguro, se llamó COVA, se llamó COFA, experimentó una tranquilidad donde la gente tenía un espacio para beber, pero también tenía un espacio para descansar. Porque en la República Dominicana no podemos vivir siempre como que aquí todo es permitido y como que este país no tiene control en ninguna parte del mundo. Se vive como se vive en la República Dominicana en términos de fiesta. No importa la hora, no importa el día. Simplemente se me ocurre hacer una fiesta y ya está. Entonces a todo eso hay que ponerle coto. Porque en definitiva, nosotros ciertamente vivimos en un Estado de Derecho. Pero ese Estado de Derecho también dice que el derecho que tiene usted es igualito al derecho que yo tengo. Entonces, el derecho que usted tiene de escuchar música, también yo tengo el derecho de que usted escuche su música abajo decibeles. De manera que en la República Dominicana hay que regular todo eso, pero hacerlo como una medida de Estado, no fijándose en lo que opinen las redes sociales. Llévatelo. Llévatelo.